En el siguiente video tutorial explicamos utilizando Corel Photopaint las acciones de retoque hacia una imagen. Menú Archivo, Abrir. En el entorno de bibliotecas, en Windows, vamos a escoger Imágenes. Tenemos acá tres carpetas, escogemos Imágenes para retoque. Acá tenemos dos imágenes, escogemos esta imagen. Esta sería la imagen a realizar retoques, básicamente esta área del lunar o esta área del rostro que señalo. Bien, para esto, primero vamos al menú Imágenes, después escogeremos la opción Duplicar. Acá se referencia a un nombre, lo dejamos así. Aceptamos. Entonces tendríamos una imagen sin título. Esta acción lo hacemos para después buscar una comparación, poder comprobar acciones que vamos a explicar en detalle a continuación. Escogemos la herramienta Zoom. Utilizando nuestro mouse vamos a ampliar. Tengan presente esta acción que estoy haciendo, es utilizando la rueda del mouse, el desplazamiento o el scroll. Utilizando la herramienta mano, H, podemos desplazarnos. Es decir, igual que el entorno de CorelDRAW, podemos aplicar aplicaciones de Zoom y una aplicación de desplazamiento. Bien, estas áreas son las que vamos a reemplazar. Es necesario hacer un zoom por el aspecto de comodidad. La herramienta que vamos a utilizar es pincel de retoque y herramienta clonar. El pincel de retoque, aquí tenemos, por ejemplo, el tamaño de la plumilla. Podemos regularlo. En este caso está en 40, vamos a regularlo a 20. Al pulsar Enter, tendríamos que hacer ahora un arrastre de mouse para definir una acción de cómo utilizar esta herramienta, denominado pincel de retoque, cuyo acceso también es el número 7 o la tecla número 7. Al hacer un arrastre de mouse sostenido, podemos eliminar esta área, por ejemplo. Igual, haremos un arrastre de mouse. Estoy eliminando esta otra área. Esto está en el entorno de alta. Si escogemos muy alta, por ejemplo, cuando hagamos el arrastre de mouse, tendríamos ya un ajuste más exacto. Por ejemplo, en esta área voy a hacer un retoque ahora. Entonces, corrige imperfecciones al hacer el arrastre de mouse. En este caso, algunas manchas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hago un arrastre sostenido sobre esta área? Claro, podríamos deshacer pulsando Ctrl-Z. Pero hay una herramienta que nos va a ayudar a esta acción, que es el pincel deshacer. Marcando pincel deshacer, también con un tamaño de plumilla, en este caso voy a asignarle 30. Al hacer un arrastre sostenido sobre el mouse, recuperamos la acción anterior, es decir, con pincel de retoque. Entonces, hasta acá estamos viendo dos herramientas, pincel de retoque y pincel deshacer en el caso de hacer correcciones. Por ejemplo, acá también voy a utilizar pincel deshacer para la acción anterior. Pincel deshacer, entonces, permite básicamente recuperar una acción de trazado realizado con pincel de retoque. Pero tenga presente que tiene que ser en ese momento o en ese instante esa acción de corrección. Por ejemplo, en esta área, hace un momento ejecuté pincel de retoque. Ya no reconoce esta área a una acción de corrección. Vamos a escoger ahora otra herramienta, cuyo nombre es herramienta clonar. Cuyo acceso es la tecla C. Para utilizar pincel de clonar, también necesitamos de un tamaño de radio, en este caso está en 47. Vamos a cambiar a 30. Ahí tenemos el radio. O también lo que se denomina la plumilla, el rango de plumilla. Acá tenemos un valor importante que es el fundido. Esto debe estar siempre en 100. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esto estuviera en 15? Voy a pulsar ENTER. Para utilizar la herramienta clonar, tenemos que tener en cuenta la siguiente acción. Primero nos ubicamos sobre una parte del que vamos a copiar, en todo caso, o clonar. Al pulsar el botón derecho del mouse, se fija esta área. Ahí comprobamos. Y a continuación, ubicamos el área donde queremos reemplazar esta captura. Entonces, esa acción intermitente, significa que estamos copiando esta área. Por acá, al hacer un clic izquierdo ahora, o pulsar el botón selección de mouse, una vez, ya reemplazamos esta área. El inconveniente está en que se va a notar este color del borde. Esa acción, básicamente, son por la acción de fundido, u otra también podría ser porque la selección del área no corresponde específicamente a esta área. Es decir, los tonos de color no son los mismos. Pero, básicamente, este ejemplo ha sido por la acción de fundido. Bueno, quien sería una gran ayuda sería la herramienta pincel deshacer. Pincel deshacer, entonces, nos va a permitir a recuperar la acción anterior. Entonces, esa es la forma correcta de utilizar pincel deshacer. Si cometemos algún error, en este caso, a propósito, hemos gestionado ese error. Haciendo acciones de fundido, lo hemos corregido. Utilizando pincel deshacer. Bien, jóvenes. Entonces, para terminar nuestro ejemplo, vamos ahora sí a escoger nuevamente la herramienta clonar. Fundido, entonces, debe estar en 100, como un máximo. Acá pulsamos Enter. Y ahora sí vamos a capturar bajo este tamaño de plumilla. En este caso, la forma circular. Acá lo podemos comprobar. Con opacidades. Básicamente, el tamaño que nos interesa sería un tamaño 30 o 25 en todo caso. Al pulsar Enter, ya podríamos capturar esta área. Pulsando el botón derecho del mouse. Ubicándonos en el área que vamos a reemplazar. Hacemos un clic. Y ya tendríamos un reemplazo correcto. Igual haríamos acá. Nos ubicamos en paralelo. A esta área. Pulsamos el botón derecho del mouse. Para copiar esta área. Y a continuación, lo reemplazamos haciendo una selección de mouse. Es decir, estamos haciendo acciones como un copiar y pegar. Con el objeto de reforzar estas áreas. Ahí comprobamos, entonces. Podemos seguir haciendo copias. En este caso, vamos a cambiar de radio. Voy a colocar radio 40, por ejemplo. A la plumilla. Pulso el botón derecho del mouse. Para seleccionar esta área. Nos ubicamos otra vez en esta área. Y hacemos un clic. Para reforzar esta área. Acá, por ejemplo. Voy a nuevamente usar nuestro pincel. Deshacer. Corregimos esta área. Entonces. Comprobamos también que es muy importante. Ubicarnos en un área. Específica. Al momento de hacer la copia. En busca de un color. Muy aproximado. Para no cambiar los tonos de piel. Entonces. Esta área ya está corregida. Vamos a buscar otras áreas. Ya para finalizar este ejemplo. Acá tendríamos. También áreas a corregir. Bajo esta acción. Vamos a hacer un color. Utilizando entonces. La herramienta pincel de retoque. O la herramienta clonar. Seguimos con la herramienta clonar. Escogemos un tamaño de radio 20, por ejemplo. Acá selecciono esta área. Pulsando el botón derecho del mouse. Para copiarlo. Y para reemplazar. Es decir. Como una acción de pegar. Hago un clic izquierdo en esta área. Lo mismo haríamos en esta otra área. Selecciono esta área. Pulsando el botón derecho del mouse. Acá voy a confirmar. Ahora sí está bien esta área. Y nuevamente. Selecciono. Nuestro botón izquierdo. Para. Buscar el reemplazo. Bien. Y así podríamos ir revisando nuestra imagen. En búsqueda de correcciones. Utilizando acciones. Como clonar. O como pincel retoque. Tenga presente que el pincel retoque. Es ubicarnos en un sitio. Y hacer un arrastre sostenido. Para buscar. Un reemplazo. Haciendo arrastres de mouse. Deja presente que estoy en muy alta. Puede estar usted. Utilizando la opción alta. Media. Esto es dependiendo del tipo de trazado. Que vamos a hacer. O del tipo de área. Que vamos a reemplazar. Básicamente. Entonces. Estamos comprobando. Entonces. Acciones. De retoque. Utilizando. Pincel deshacer. Que es lo que voy a utilizar. Para recuperar esta área. O utilizando las herramientas. Clonar. Y pincel de retoque. Básicamente clonar. Es entonces. Una gran herramienta. Ya que está copiando exactamente áreas específicas. Como vuelvo a repetir acá. Nuestro último ejemplo. En todo caso. Pulsamos el botón derecho del mouse. En esta área. Nos ubicamos en esta área. Y hacemos un clic. A reemplazar este. Bien. Si ampliamos. Áreas específicas. De nuestra imagen de origen. Como esta. Esta parte. Por ejemplo. Y al ubicarnos. Podemos comprobar entonces. La gran ayuda de Corel PhotoPaint. En el aspecto de algunas correcciones. Lo mismo hacemos en esta imagen ahora. Producimos un poco. Bien. Acá entonces comparamos. Acciones de retoque. Utilizando. Básicamente. Pincel de retoque. La herramienta clonar. Y el pincel de sacera. De esta forma. Finalizo la explicación. Como podríamos utilizar. Estas herramientas. Para corregir. Determinadas áreas de una imagen.